Covio Oriente promueve la participación ciudadana en la actualización del estudio de impacto ambiental de la nueva intersección Agua Azul en Casanare. A través de actividades de socialización, diálogos y colaboración con la administración municipal, veedurías y líderes comunitarios, se fomenta la transparencia y la comunidad se mantiene informada sobre los avances del proyecto. La Interventoría del Consorcio Interventores 4G2 realizó el acompañamiento en este proceso de socialización del estudio de impacto ambiental, donde vimos la participación de las comunidades, de la administración municipal y de los líderes de manera positiva. Es importante que las personas participen en estos escenarios, que hagan presencia, que manifiesten sus inquietudes, sus dudas y aquí pues la misma concesionaria pueda despejar todas las inquietudes que ellos tengan. Esto es muy positivo, lo vamos a ver reflejado cuando se finalicen las obras, en disminuciones de tiempo, en mejores accesos para el municipio y finalmente pues se espera que sea un atractivo tanto turístico y comercial para nosotros. Asimismo, los residentes tuvieron la oportunidad de proyectarse hacia el futuro y percibir los beneficios que esta obra traerá consigo. Son muy importantes ya que mediante estos espacios es que la comunidad se puede informar y también dar su punto de vista sobre la obra. Y que se ha tenido muy en cuenta la solicitud de las comunidades. Me parecen muy importantes porque ya que con este proyecto se está haciendo esa realización, es importante saber las estrategias y acuerdos que se han venido teniendo. Un municipio con una buena imagen de entrada atrae bastante turismo y avance económico para el municipio como tal. Se va a ver reflejado, realmente se va a ver reflejado muchísimo. Las vías han mejorado, la comunicación más rápida, las vías son más rápidas. Y eso va a generar mucho más movimiento de gente en cuanto a turismo y en cuanto a desarrollo del Cazanara. El balance de las actividades pues a nuestro parecer es positivo. Se tuvo la participación de todas las comunidades, de la administración municipal, quienes hicieron el ejercicio en este taller y esperamos que los resultados sean positivos y que en su momento la ALA determine cuáles son las medidas y los impactos a manejar con el ejercicio que se hizo. En reuniones informativas se explicaron los objetivos, el estado actual y los beneficios de la obra. Un recorrido por las obras en curso permitió a la comunidad visualizar la futura intersección generando confianza en el proyecto.